Dime baby girl, si te veré otra vez, dime bebé Yo pensé que te podría olvidar y ahora no te puedo sacar de mi mente Necesito verte otra vez Yo pensé que contigo iba a jugar y ahora no me puedo escapar De tu cuerpo, de tus labios y tampoco quiero Baila conmigo esta noche y deja de luchar contra tu voluntad Sabes que si das la orden, no existe nadie más Se desvanecerán en tu mirada Y seremos solos tú y yo, se presta la ocasión Vamos no me digas que no Tu flow, tu seducción se ha vuelto mi adicción Y tú también me extrañas Tanto como yo a ti, no vamos a dejarlo así Porque tú me besas como si supieras lo que quiero yo de ti Y aunque muchos estén por ti, dicen que vas duro a mí Porque tú me besas como si supieras lo que quiero yo de ti Baila conmigo esta noche y deja de luchar contra tu voluntad Sabes que si das la orden, no existe nadie más Se desvanecerán en tu mirada Te miro bailar y recuerdo que tú y yo guardiamos en besos, caricias y calor Pero ya no estás porque tú tienes otro amor Desesperas mi corazón Te miro bailar y recuerdo que tú y yo guardiamos en besos, caricias y calor Pero ya no estás porque tú tienes otro amor Y desvela mi corazón Yo pensé que te volví a olvidar y ahora no te puedo sacar de mi mente Necesito verte otra vez Yo pensé que contigo iba a jugar y ahora no me puedo escapar de tu cuerpo, de tus labios Y tampoco quiero Baila conmigo esta noche y deja de luchar contra tu voluntad Sabes que si das la orden, no existe nadie más Se desvanecerán en tu mirada Baila en rookie one more time baby I'm free song music Ya tu sabé baby Bomber music Yo me olvido de ti, no voy Baila en rookie one more time to play Gracias.